Saúl Oibar Con su marco musical Los rivales del escenario Ahora cantamos con él Tanto dolor me causaste amor mío Por ser pobre tú me has despreciado Tanto dolor me causaste amor mío Por ser pobre tú me has despreciado Soy un mendigo de amor Llorando por tu cariño Vivo humillaciones por amarte tanto Soy un mendigo de amor Llorando por tu cariño Vivo humillaciones por amarte tanto Y para un amigo del alma Voy al éxito choque Esta canción Letra y música tuya Ama Baja España Baila 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 Es el sentimiento hecho canción Del engreído del amor Saúl Oibar Para las chicas bonitas De Ayacucho Bailamos Así Un estilo diferente Ay amor ¿Por qué fingías amarme tanto? Sabías que yo te amaba Con toda mi alma Ay amor Ay amor Ay amor ¿Por qué fingías amarme tanto? Sabías que yo te amaba Con toda mi alma Dejé a mi madre Solo por amarte Ahora tú me pides Que me alejen de tu lado Dejé a mi madre Solo por amarte Ahora tú me pides Que me alejen de tu lado Ay amor Maldito amor Tanto dolor me causaste Algún día lo pagarás De este daño que me has hecho Ay amor Maldito amor Tanto dolor me causaste Algún día lo pagarás De este daño que me has hecho ¡Eso! Como cantan las chicas bonitas De Abacay ¡Anda bailas! Y bailamos Con los éxitos de tu entreguido Señora Pascuala Turán ¡Cagua! Señor Jorge Demetrio Ayba González En el cielo nos escucha En el cielo nos escucha Y siempre adelante Saúl ¡Vamos! ¡Así, así! Con cariño Olvidemos las penas Hernán Hernán Jorge Isabel Alison Y Jimena Ayba Durán ¡Arriba, arriba! Arriba las manitos Y las palmas ¡Ey, ey, 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 ey! Con Saúl Aybar El elegido De la flor Así se baila Así se baila Esa puentecita, puentecita, puentecita Esa patiadita Que bien secos Que bien se baila Los rivales del escenario Y con el sello De los nuevos triunfadores Producciones Musicales ¡Chonkers!